Amor. Cruzó un desierto y su secreta desolación sin nombre. A José Ángel Valente, poeta amado creo que desde su adolescencia, puede que Monel lo leyera en voz alta, ya con el cabello sucio, o en eso se fijó el cronista que al día siguiente, el día de tu aniversario, iba a entrevistarla. ¿Te habrás fijado tú en que ya no te hablo desde el Skype? Es porque prefiero que si regresas escuches su carta hildulítica número 7. Ya más de cien días sin que regreses. Y por eso te lo explico desde aquí. Donde ella podrá escucharlo si es que quiere. Donde tú no vendrás. Donde quizá yo te llevaré. Monel le dijo a ese periodista que estaba devastada y que era como si nada en ese momento tuviera sentido en aquella estación de tren. Porque el momento yo siempre tiendo a situarlo en el espacio, el lugar al que pertenece. Lo mismo que el instante sobra del tiempo. Y eso lo sabían los antiguos griegos. Aunque ahora dudo porque pienso en el platón del Parménides. Monel, como acostumbra, o no, o a lo mejor estoy yo equivocada y fue él una Miguel y ambas no se diferencian. Le dijo a ese periodista, del que he olvidado el nombre porque él no era importante, que en esa sala la atrapó una soledad profunda, rara, y tuvo que servirse de alguna táctica para no perder el juicio. Pienso que no sabe ella de qué está hablando. Pues si te digo la verdad, no lo sé. Porque yo no estuve en su cabeza. Y además me consta que se había entrenado, que tuvo un lance con Ana Karenina durante tres días, en un mal momento o un momento complejo. Fue eso cuando iba a cumplir los 32 años y en lo sentimental hubo alguna complicación y había tenido que hacer frente a una obra de teatro como autora y como intérprete. Ya te hablaré más adelante de ello. Y no sé si Proust formó parte de ese entrenamiento. El caso es que durante la performance experimentó vergüenza porque se le caían los ojos de sueño y temió que la dejaran sola, aquellos que al principio la habían acompañado y que luego se fueron yendo. Pero ella llegó a brindar con ellos. 48 horas son algo muy largo. Son algo atroz para la biología que necesita descanso. Solo que Monel, que detesta la escritura impositiva, Monel o Luna Miguel, ahora las confundo todavía, dice que funciona a base de retos. El mío es llegar a conocerla. Nunca antes me había propuesto conocer a nadie. Quiero decir, entrar en su mente y en su alma, si es posible, sin hacer destrozos. No como un elefante en una cacharrería. ¿Y por qué? Lo explico. Hay una parte del proceso de vivir que yo no he completado. Mi reto, que no quise que lo fuera, era conocerte a ti. Pero yo sabía que tenía un problema. Quizá el mismo problema que Monel, aunque tal vez para ella no lo suponga. Yo tengo que escribirlo todo y si no lo escribo todo acabo contándolo. En eso me identifico mucho con ella. ¿Y qué sería de ti si me hubieras revelado más de tu vida? Si ya lo comprobaste. Llegaron esas mujeres y me vertí con ellas. Pero eso Monel no lo sabe. Que si yo doy con ella es porque una de estas mujeres me llevó hasta Ernesto Castro. Ezra. Porque a ella le gustaba. Y fantaseaba con la idea, me temo de tener una historia con él. Yo al principio la apoyaba, por supuesto. Para eso estamos las... Amigas. Pero sentí algo extraño cuando ella me dijo quién era su novia y di con su carta hidrolítica número 7, la de Luna Miguel. Esa carta impenetrable que solo se abrió a mí cuando la leí en voz alta. Pues amar igual que amé entregándome pero desde el otro lado. Amar como una sublimación, no. Con el compromiso de la comprensión absoluta. Como a mí me gusta pensar que fui tratada. Y quizás sobre todo porque siento que fui injusta con Luna Miguel o Bonel. Ese día del Bloomsday, cuando yo creí que su conocimiento era tan solo una pátina y no el producto de eso que llevo días atesorando en un cuaderno. Miles de lecturas escogidas y cientos de horas de trabajo. Te beso. Gracias. 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 Gracias.